El mundo nos sorprende todo el tiempo, mostrándonos que siempre hay algo nuevo por descubrir y disfrutar, ya sea sumergiéndonos en los misterios fabulosos de la naturaleza, o acercándonos a las cientas de tradiciones humanas que nos enseñan la sorprendente riqueza cultural de nuestra raza y su gran ingenio. El gran dilema es cómo difundir todo ese conocimiento. Los invitamos a que nos acompañen en el viaje de hoy a buscar algunas respuestas a los siguientes interrogantes. ¿Cómo podemos aprovechar los formatos audiovisuales para contar la historia de los que hemos sido y fantasear sobre los que podemos ser? ¿Cómo pueden contribuir las universidades al desarrollo de contenidos novedosos que enriquezcan el panorama de la televisión pública y privada? ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La emisión del día de hoy estará dedicada a mostrarles las reflexiones derivadas del 11º Encuentro Nacional de Televisión sobre las posibilidades que ofrece la televisión universitaria en la construcción de formatos novedosos audiovisuales y el desarrollo de nuevos contenidos. Todo esto en el marco del fortalecimiento del nuevo canal universitario creado recientemente y el cual ha contado con el apoyo y el trabajo decidido de la Universidad Pedagógica Nacional. Bienvenidos. Temáticas novedosas, de pronto el campo de la investigación, que en la televisión se proyecte lo que se hace en la universidad con respecto a la investigación, se podía proyectar eso y digamos procesos sociales que se viven en la universidad y que por medio de la televisión se desconocen totalmente. La televisión se fue metiendo en nuestras vidas poco a poco y hoy en día ocupa un espacio importante de nuestra existencia. Nos provee entretenimiento, información, patrones de moda y modelos de comportamiento que muchas veces seguimos irreflexivamente, convirtiéndolos en estilos de vida, lo que nos hace pensar sobre la importancia de aprender a verla de forma analítica y crítica. Es claro que el problema hoy en día no son los medios de difusión, que son muchos, sino los contenidos que se transmiten a través de ellos, que son los que finalmente atraen o no al telespectador. Lo más importante es encontrar historias que sean de interés para el público en general, que no sean solamente historias que lleguen a interesar al equipo realizador o a la institución que está realizando el programa, sino que sean historias que les lleguen a la gente, que les sirvan, que les ayuden a entender su ambiente, les ayuden a entender el por qué ocurre muchas cosas alrededor de ellos, y al mismo tiempo hacerlo lo más entretenido posible y que sea una historia muy sencilla de contar, unos personajes muy claros. Hoy en día, con la apertura a la inversión privada, la ampliación de canales públicos enfocados a la televisión regional y comunitaria y la masificación de la televisión por suscripción, el espectador tiene muchas opciones y es el medio de comunicación el encargado de seducirlo con temas que le interesen, narrados de forma atractiva y ágil. Es muy importante que los medios de comunicación no se concentren en un solo centro de poder, en un solo foco de poder. Yo creo que la prensa escrita, yo creo que el mundo editorial, yo creo que el cine, las artes, la televisión, las radios, etc. Cada vez debe ser accesible a sectores más plurales, debe estar irrigada. Lo ideal de un país es que haya una pluralidad de opciones expresivas. Y la verdad es que la televisión durante mucho tiempo estuvo concentrada en unos pocos focos de poder empresarial y político. Y felizmente el desarrollo de la tecnología por fuerza está democratizando la televisión. La riqueza viene del riesgo de ensayar formatos nuevos, diferentes y de contenidos diversos. Y en este campo la producción de televisión pública puede hacer grandes aportes, ya que su interés es cultural, educativo y de entretenimiento y no solo lucrativo. Dentro de este gran universo de la televisión pública, las universidades tienen mucho que ofrecer, ya que son, en sí mismas, centros de conocimientos, discusiones, investigaciones y propuestas científicas, culturales y sociales. En su terreno se abonan contenidos de toda índole, que solo esperan germinar a través de proyectos audiovisuales concretos. Las buenas propuestas serán mejores vistas que las que no son tan buenas, pero puede haber excepciones. O sea, nosotros no nos podemos poner en una posición arrogante porque tengamos una mejor propuesta o más estructurada. A veces las cosas dan un vuelco, ¿me entiendes? Entonces, el video más visto de YouTube es un video grabado de un man que baila. Y en ese sentido, hay algo que nos está diciendo la audiencia, y es que, o sea, quieren ver entretenimiento, o hay muchas cosas que nos puede llegar a decir la audiencia dependiendo de lo que esté pasando. Lo que yo pienso que los comunicadores tienen que desarrollar es cómo leer las audiencias correctamente. Es decir, las mediciones anteriores yo creo que quedan reevaluadas en el sentido que el propio público nos está dando la pauta. La universidad, al igual que la televisión, es un espacio abierto para la creatividad, la reflexión y la exploración de las inquietudes y emociones humanas. Pero, a diferencia de la televisión, la universidad no tiene una audiencia tan grande, solo algunos pocos estudiantes que tienen la fortuna de ingresar a ella, por lo que gran parte de sus hallazgos, sus investigaciones y sus propuestas se quedan en el anonimato. La universidad puede y debe aprovechar el nivel de difusión de la televisión que llega a casi toda la población del país, y su gran potencial educativo para proyectar su trabajo y llevar sus puntos de vista al resto de la sociedad. Entre el 21 y 23 de mayo se llevó a cabo el 11º Encuentro Nacional de Televisión organizado por la Universidad Central. El tema principal fue la televisión universitaria, que comenzó a ampliar sus espacios de producción y difusión gracias a la reciente creación del Canal Universitario Nacional. Veamos cuáles son las posibilidades que se abren para la televisión universitaria gracias a este nuevo canal. El Canal Universitario Nacional es un proyecto de televisión de interés público que busca promover la creación de contenidos audiovisuales por parte de las universidades colombianas alrededor de temas científicos, culturales y sociales desde una perspectiva educativa que contribuya a la formación de todos los colombianos, especialmente los más jóvenes. El Canal Universitario Nacional sale en señal de prueba el 4 de enero del 2008. Llevamos al aire cinco meses, contamos con la participación de los miembros asociados que son Comisión Nacional de Televisión, Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Cultura y Comunicaciones, Colciencias y el SENA. Y contamos con el compromiso y participación de 53 instituciones de educación superior, universidades tecnológicas y técnicas. Estamos en este momento emitiendo nuestra señal por varios sistemas de televisión cerrada, televisión por suscripción y televisión comunitaria en más de 113 municipios y esos 313 municipios tienen al aire más de 150 canales porque hay algunos municipios que tienen varios sistemas retransmitiendo nuestra señal. La idea del Canal Universitario Nacional es producir televisión de alta calidad que amplíe los espacios de contenido existentes actualmente y que provea entretenimiento, pero un entretenimiento que tenga como valor fundamental el aportar conocimientos y generar procesos reflexivos. ¿El enfoque educativo debe ser atractivo? Yo creo que es que no debemos dividir ni una ni la otra. La gran mayoría de los documentales, una de sus ideas principales es educar a la gente sobre algo. Es cómo hacer de que esto sea interesante y atractivo para el público. Cómo hacerlo atractivo es por intermedio de una historia muy ágil, que se tenga muy claro lo que se quiera decir. De que los personajes que estemos entrevistando o que sean parte de nuestra historia sean claros al hablar o al expresar lo que están diciendo y que los realizadores entiendan cuál es el criterio que quieren desarrollar. La televisión es un negocio que mueve grandes sumas de dinero y por lo tanto muchas de las decisiones en términos de producción y realización suelen estar en manos de personas con mucha experiencia, que han pasado por distintos escenarios de la producción audiovisual, lo que limita la participación de los jóvenes en estos procesos. Sin embargo, hay que reconocer que son los jóvenes los que más se interesan por la producción audiovisual hoy en día, lo que podría llevarlos a tener un mayor protagonismo en la creación de nuevos formatos. Los jóvenes, pues digamos que dar un reflejo mucho más real de cómo piensan los jóvenes y no dejarse guiar tanto por estereotipos que muestran en la televisión y que desdicen mucho de lo que realmente están pensando los jóvenes actualmente. Pues el aporte de los jóvenes siento que podría ser la creatividad que aún, pues que aunque en este país no es muy explotada por todas las políticas de educación, la creatividad, pues esa misma diferencia de la que hablábamos, que ahora los jóvenes son como tan diversos, por sus mundos, por la cotidianidad que viven, por la diversidad que se presenta en este país de culturas. Yo creo que la creatividad, también ese mismo respeto a las diferencias. La Universidad Pedagógica Nacional ha estado participando activamente de la creación y desarrollo del canal universitario. El rector del Alma Mater ha sido uno de los principales promotores del proyecto desde la orilla de las instituciones de educación superior, presidiendo el comité conformado por todas las universidades y ambientando constantemente la discusión sobre los elementos a tener en consideración para que esta iniciativa sea exitosa y sostenible. El canal de televisión se constituye en un puente cultural, en un puente científico, en un puente tecnológico, en un puente de realizaciones entre la universidad y la sociedad y le va a permitir a la sociedad colombiana saber qué piensa la universidad, cómo constituye ella sus propios conceptos, sus propuestas, qué inquietudes, qué problemas fundamentales se está investigando, en qué términos vienen dándose los avances que la inteligencia colombiana va produciendo sobre su propia realidad y sobre la realidad del mundo. Dentro del marco del Encuentro Nacional de Televisión se discutieron varios aspectos, entre ellos los retos que plantea la producción de la televisión universitaria. Escuchemos algunas opiniones de los expertos sobre este tema y también sobre los esfuerzos que deben hacer las instituciones de educación superior que hacen parte de la Alianza para consolidar esta idea. Hablando del Canal Universitario Nacional, yo creo que es un proyecto que ya está creado, es un proyecto interesante que a todas las universidades que están metidas en ese proyecto les interesa o nos interesa que sea exitoso. No es fácil porque de todas maneras hay unos retos grandes en diseño de programación, la parrilla es una parrilla diseñada para tener proyectos o productos de calidad, entonces ahí hay que trabajar porque las universidades, no todas en este momento tienen la capacidad de producción en términos de la calidad que se está pidiendo, pero es uno de los retos grandes que tienen. La parrilla de programación es determinante, más allá de que sea unificada en términos de contenido, es muy importante hacerla atractiva, tomar en cuenta la audiencia, ¿quién es la audiencia? ¿Quién está del otro lado? ¿Qué otros estímulos visuales tiene? ¿Qué otros canales? ¿Cuáles son las fortalezas nuestras en cuanto a contenidos? Y a partir de ahí, bueno, hacerlo atractivo, olvidarnos de la televisión solemne, porque la televisión cultural, educativa, universitaria, es muy fácil, y te lo digo por experiencia en el Canal 22 siendo un canal cultural, es muy fácil que caigamos en una televisión solemne y acartonada, y hay que romper con esa idea de que la televisión tiene que ser aburrida, hay que hacerlo atractivo, hay que vestirlo bien, hay que darlo a conocer a todo mundo, hay que tener participación de los televidentes, eso es fundamental. En la medida que el televidente tenga posibilidad de opinar y tenga participación, yo creo que eso puede incrementar la audiencia. Para la Universidad Pedagógica Nacional, el proyecto del canal universitario es fundamental. Nosotros creemos que la educación no solo se da en el ámbito de las formalidades de la escuela, sabemos exactamente que hay espectros de la educación que pertenecen al ámbito de lo no formal y al ámbito de la informalidad. La imagen constituye una base fundamental de la educación, por tanto, para la Universidad Pedagógica, este canal es definitivo. Creemos que ayuda a consolidar primero una red de universidades que confluyen sobre el saber y permiten entonces, este canal, que las universidades expresen en toda su condición lo que sienten, construyen y crean a partir de su propia inteligencia y saber y a partir de sus propias prácticas. El reto que le espera un canal universitario es el de lograr expresar la complejidad del mundo, en general del mundo, de lo local, de lo internacional, en la política, en la cultura, en la ciencia, en la ecología, etc. Desde un punto de vista en donde la reflexión no se vea entorpecida por ningún tipo de obstáculo comercial o conveniencia de incremento del rating o por una subvaloración del espectador en tanto que se lo supone incompetente para entender asuntos de Honduras y de profundidad. Yo creo que un canal universitario es muy difícil de definir acerca de lo que debiera hacer pero sí tiene, debe tener muy claro de una vez y antes de salir al aire qué no debía hacer y lo que no debía hacer es inhibirse frente al conocimiento, es ser excesivamente recatado en las ficciones, es ser tacaño acerca de las temáticas que ameritan registrarse documentalmente. Uno de los grandes problemas de la televisión comercial, según lo revelan los estudios, es que la mayoría de la población del país no se ve representada en ella, no tiene un espacio para difundir sus creencias, sus tradiciones culturales y sus costumbres. Con contadas excepciones, los indígenas, los afrocolombianos, los campesinos y otras minorías sexuales y étnicas no suelen tener visibilidad en las producciones de televisión y cuando se les da un espacio, casi siempre se les estigmatiza o se les caricaturiza, convirtiéndolos en un estereotipo. Este es otro de los grandes retos de la televisión universitaria, darle voz y participación a toda la sociedad. El reto de la televisión étnica para mí es una televisión que refleje y que pueda servir como instrumento de diálogo y debate de las identidades que se están reconstruyendo, resistiendo en medio de la guerra. Entonces para mí un poco ese sería el sentido de hacia dónde va la televisión étnica. Es un proceso de construcción, en unos años ya sabremos cómo sale ese proceso. Siento que la televisión aún no tiene ese carácter cultural, que aunque se menciona, no se explota mucho, porque creo que como están metidos en todo el mundo del consumo, se está explotando, es la más la imagen. Como muy vagamente, como con discriminación un poco, haciéndolas como a un lado y de pronto como que se muestra un poquito como por tratar de decir que se está haciendo una inclusión de esas minorías en la televisión, pero realmente los abordajes que se hacen son mínimos. Creo que es una oportunidad muy interesante para construir una relación mucho más fuerte con las producciones que hagan los canales étnicos o con una relación en general con los grupos étnicos, en la medida en que la academia durante mucho tiempo ha representado y ha construido imaginarios sobre los indígenas. Es tiempo de que haya un acercamiento más creativo, más dialógico entre académicos y comunidades indígenas para construir nuevos espacios de pensamiento, nuevos espacios audiovisuales también. Y creo que el canal universitario puede albergar una colaboración y un diálogo muy interesante entre esa academia y estos indígenas desde nuevas perspectivas, ya no tan rígidas, no tan cerradas a las aulas, y construir espacios y parrillas nuevas en el canal universitario. Teniendo en cuenta que la televisión universitaria no posee grandes fondos para su realización, es muy importante planear estrategias de producción donde se aproveche una de las mayores fortalezas del canal universitario, la integración de las instituciones de educación superior hacia un mismo fin. Por esta razón se creó una Alianza Nacional de Productoras de Televisión Universitaria que busca estimular la cooperación entre las universidades. Sí, hay diferentes maneras de buscar apoyos. Una de ellas es la coproducción, que es conseguir a dos o tres instituciones para desarrollar un proyecto audiovisual. Las universidades, su mayoría tienen los recursos de investigación y los recursos técnicos, y tienen que buscar algo de apoyo con instituciones del gobierno o privadas que estén interesadas en ese proyecto audiovisual. El Ministerio de Cultura acaba de formular una política de comunicación en el campo cultural. Ese documento, que va a ser colgado próximamente en la página web del Ministerio, recoge muchos aciertos que ha tenido la historia del Ministerio de Cultura en el apoyo a los procesos de comunicación en el campo cultural. Y uno de esos procesos es el de estimular las producciones de televisión cultural de calidad, fomentar la producción de televisión cultural, apoyar a los productores de televisión cultural. Y los productores de televisión cultural que siempre aparecen como los de mejor calidad y más constantes en todas las evaluaciones son las productoras universitarias de televisión. El Ministerio entonces ha decidido apoyar la Alianza Nacional de Productoras de Televisión Universitaria con ese propósito, para ser una institución más de apoyo a las iniciativas que tienen las universidades para mejorar la calidad de la televisión cultural en Colombia. No solo las producciones que realizan, sino la investigación sobre televisión y cultura que nos interesa mucho que se siga realizando y el intercambio de conocimiento entre las productoras universitarias. La Universidad Pedagógica hace parte de esta iniciativa y contribuyó con uno de sus primeros proyectos que fue denominado Coja Oficio, con el cual se buscó que cada institución realizara un pequeño clip que mostrara los aspectos más importantes de la vida diaria de cada persona desde sus propias vivencias. ¿Cuál es el espacio que nosotros tenemos durante este momento? Puede que sea en esta cueva, puede que sea en otro espacio, pero uno trabaja la reflexión, la interiorización personal, en contacto con esto y trabaja muchos procesos de miedo. Es que no me están aquí. En el caso de nuestra institución, en la que el maestro es el centro de todos sus esfuerzos, la idea fue mostrar el trabajo de un docente que inculca a sus estudiantes el amor por los deportes extremos. Es que para nosotros es muy importante el lanzamiento de la serie de televisión Coja Oficio. Esa serie tiene cosas muy importantes. Una, que es la primera serie de televisión hecha por 30 universidades del país. Segundo, que es sobre el tema de diversidad cultural, pero en un enfoque muy, muy significativo. Y es que cuando se habla de diversidad cultural, casi siempre se piensa en la biodiversidad, en la diversidad biológica. Esta serie es una serie en la que se demuestra que la diversidad cultural también se manifiesta en el trabajo, por ejemplo, en todas las actividades humanas. Y lo otro es que para el ministerio, ese evento de lanzamiento de la serie Coja Oficio es muy significativo, porque muestra lo importante que es apoyar las producciones de la Alianza de Televisión Universitaria en el país. Bueno, la Universidad de Antioquia en este momento es la coordinadora de la Alianza Nacional de Productoras de Televisión. El principal proyecto en este momento es Coja Oficio. Es una serie de televisión sobre diversidad cultural en torno a lo laboral. Esta serie se hizo con 26 de las 30 universidades que pertenecen a la Alianza. Es una serie muy bonita. Son 100 microprogramas de 5 minutos empaquetados en programas de media hora. Este proyecto es muy importante para las universidades porque es el proyecto que ha posibilitado que todas las universidades que trabajamos en torno a televisión cultural y educativa nos juntemos de manera definitiva en pro de un proyecto específico. La televisión está hoy en día en todos los lugares a los que vamos y hace parte esencial de nuestra vida cotidiana. Sin embargo, no siempre podemos encontrar programas que nos interesen, que nos muestren más de nuestra idiosincrasia o que nos enseñen más de nuestras tradiciones y de nuestros retos como país de una manera divertida. De aquí la importancia de crear nuevas opciones de contenido como las que ofrece la televisión universitaria en la que las instituciones, incluida la Universidad Pedagógica Nacional, le están apostando por sus múltiples potencialidades. Los retos que tiene, para empezar, es que son más de 50 afiliados. Poner de acuerdo a más de 50 socios no es nada sencillo. No solo por la distancia geográfica, que ya es una dificultad, sino también porque de pronto no tengan clara la misión y la visión. En este taller justo hemos partido de eso, que es necesario tener una misión y una visión muy clara y compartida por todos los socios y los grupos que apoyan a los socios para que todos vayan en una misma dirección. El mayor reto que tiene el canal universitario para mí creo que es posicionarse como una alternativa dentro de los canales colombianos, que hay muy pocas alternativas. El canal universitario, el canal de televisión universitaria es, a mi juicio, una de las grandes necesidades de nuestro tiempo para ir ampliando sistemáticamente esa cultura del video, la cultura de la visión, la cultura de la opinión, la cultura de la información y, ante todo, la cultura del compromiso por un desarrollo permanente de los espacios técnicos, tecnológicos, científicos, culturales, filosóficos que el país requiere para hacerse nación, para darse fuerza como pueblo y para proyectarse hacia el futuro. El día de hoy quisimos mostrarles los esfuerzos que hacen las universidades por desarrollar proyectos de televisión que se conviertan en una opción de contenido y estéticas diferentes. La gran invitación es para ustedes, como televidentes, a que se arriesguen a ver cosas nuevas y se dejen seducir por la frescura, sinceridad y diversidad de la televisión universitaria. Hemos abierto un espacio para que ustedes se comuniquen con nosotros. Escríbanos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico historiasconfuturo arroba pedagogica.edu.co Gracias por su compañía. Nos vemos en ocho días con más Historias con Futuro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.